Nos encontramos en Exile, un sitio que les va a encantar. Bueno, a partir de este momento les vamos a dar información para que vengan y la pasen como nosotros, ¿verdad, Gaby? Excelente. Además que nos encontramos con un amigo venezolano que es el propietario de este lugar tan maravilloso. Veamos algunas fotografías por allí de cómo se ponen los fines de semana. Está todos invitados a que vengan para acá a disfrutar de la buena comida, de la buena música, de carioca y de todo. ¿De dónde viene eso, Joseph, de un negocio, de un restaurante en los Estados Unidos? Mira, Gabriela, toda mi vida fue un sueño para mí. Yo creo que desde chiquito siempre me encantó la cocina. Desde chiquito siempre estuve con mi mamá en la cocina. Para mí la cocina ha sido todo. Para mí siempre me gustó tener un restaurante. ¿A qué edad cocinaste tu primer plato, por decirlo? Mira, lo primero que hice fue una torta de chocolate que me encantaba a mí. Y entonces mi mamá no estaba en casa y me fui a comprar los ingredientes y hice todo. Y yo tenía siete años. Entonces fui al negocio y mi mamá llevó a darle la torta que hice. Y ella me dice que no, qué nombre quiero yo. ¿Y a qué edad de Joseph? Pero te quedó buena, pero por lo menos quedó buena. ¿Quedó buena la torta? Quedó rica, yo creo que quedó bien. ¿Y a qué edad dijiste así como que dentro de ti, esta es mi vida? Yo me voy a ganar la vida haciendo lo que más me gusta, con las manos en la cocina. Mira, eso fue hace tres años. Este sitio surgió, yo estaba haciendo otro tipo de trabajo aquí. Pero siempre trabajé en cocina aquí en Estados Unidos, en varias cocinas. Siempre me gustó y siempre... Hasta que dijiste, ¿para qué trabajar en la cocina a otro si yo puedo tener...? Si puedo trabajar por la cocina. Si puedo tener mi cocina. Mi propia cocina. Mi propia cocina. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Este, me encanta, me encanta mezclar muchos sabores y culturas con la comida. O sea, ayer hice un arroz con pollo delicioso que fue aquí en especial. Porque los libaneses tienen gran amor y pasión por la comida. Mira, nosotros tenemos grandes amigos libaneses y cada vez que hay reuniones lo que sobra es la comida. Y con una sazón, pero bastante exquisita. Imagínate que las cámaras... Y el venezolano no está muy lejos de eso, entonces te puedes imaginar cómo son los platos de Joseph. Mira, bueno, el venezolano lo que pasa es que siempre tiene una combinación así como que bastante fuerte, ¿no? Plátano, arroz, frijoles o carahotas como nosotros le llamamos. Mira Joseph, vamos a hacer un ejercicio. ¿Te parece? Imagínate que la cámara es un cliente. Va llegando un cliente acá a Exile. ¿Qué le vas a recomendar para que se deleite con tu negocio y con tu cocina? Este, lo más rico que se ve aquí son las empanadillas, las hago yo. Este, son... Ok, hay unas empanadillas, te dijo el cliente, unas empanadillas. ¿Qué más le vas a dar? Este, los tostones con pollos, que es algo que surgió aquí, que la gente se mata por eso. Uno de los dos. Seguimos pidiendo. Un plato, un plato riquísimo es Joseph lasaña. La lasaña que hago yo tiene... O sea, esa es una... Lo único que tiene mi nombre, mi nombre en el menú es la lasaña. ¿Y qué tiene de diferente ese Joseph lasaña con la lasaña normal que todos conocemos? Este, tiene jamón dulce, tiene salsa bechamel, que es una salsa deliciosa. La haces tú la bechamel. La hago yo toda la masa. Bechamel, bechamel la boca. De verdad que... Bechamel. ¿Qué más? Este, ¿qué más? Y después pues tiene los layers de siete tipos de queso, o sea... ¿Queso? Una delicia. Una delicia. La salsa roja también, o sea, tradicional, pero es como que muy rica. Ahora se la voy a probar. ¿Sabes qué? Yo como que me voy para la cocina. ¿Tú? ¿Tú enseñarías? ¿Tú nos pudieras enseñar? Podemos ir a la cocina, brocito. ¿Qué vamos a tener? Porque yo sé que muchos chefs, yo sé que muchos chefs tienen como que los secretos. Tú hablas con un chef y le dices, ¿cómo te quedó eso? Secreto Profesional. ¿Tú pudieras compartir algunos secreticos aquí? Podemos compartir algunos secreticos. Yo hoy estuve de cocinero. Gaby de Gusto. Nosotros dejamos esos segundos para que tú te enfrentes ahí en la cámara y despidas el espacio, mientras yo me despido comiendo, ¿viste? Joseph, las cámaras son tuyas, tú eres el conductor. ¿Cuál es para ti solo, tú para todo? Para todos. Gracias por todo, gracias por venir. Espero que les haya gustado todo y que vuelvan. Como digo, las puertas están abiertas. Vengan a probar lo rico que hacemos aquí y los eventos.